¡Hola! ¿Cómo están? Mientras espero mi comida, disfruto, juego y gano dinero en VDRV, una plataforma espectacular donde, por ejemplo, con el juego de diamantes, puedes ganar dinero y tan daño alto que ya está en tu cuenta. Así que vamos, de una vez, sigue este link y empieza a ganar. ¡Hola! No se olviden lo fácil y divertido que es ingresar y jugar en la plataforma VDRV, donde no solo vas a divertirte, sino también ganar dinero. Así que en el siguiente video te voy a explicar cómo se fue.